La Guardia Civil ha rescatado a cuatro miembros de una familia que estaban a la deriva en la ría de Punta Humbría. El rescate se produjo cuando la Guardia Civil tuvo conocimiento de que tres personas habían caído al agua tras soltarse el cabo que remolcaba un flotador hinchable. La mujer, que se encontraba a bordo de la embarcación, habría intentado agarrar el cabo cayendo también al agua. En el momento del rescate, un menor de seis años estaba solo a bordo y dos adultos y otro menor en el agua sin poder llegar al barco por las fuertes corrientes.